Mira Garúa y me voy despertando Se corta el anzuelo que me vuela el sueño Y ya voy a tocar el suelo otra vez Mira aquel árbol nutriendo sus penas Y por la vereda pisándola apenas vas vos Con tus zapatos de ayer Cierta cordura me va desbordando Y la locura me va enamorando Te invito a nacer de nuevo y hacer Tu sueño profundo más alto y más puro De nada temer conmigo y saber Que la soledad no estará tan mal Mira Garúa y me voy despertando Se corta el anzuelo que me vuela el sueño Y ya voy a tocar el suelo otra vez Mira la broma, decora el paisaje Me da su consuelo que me lleva al cielo Y me voy a flotar un rato otra vez Cierta cordura me va desbordando Y la locura me va enamorando Te invito a nacer de nuevo y hacer Tu sueño profundo más alto y más puro De nada temer conmigo y saber Que la soledad no estará tan mal Cierta cordura me va desbordando Y la locura me va enamorando Te invito a nacer de nuevo y hacer Tu sueño profundo más alto y más puro De nada temer conmigo y saber Que la soledad no estará Te invito a nacer de nuevo y hacer Tu sueño profundo más alto y más puro De nada temer conmigo y saber Que la realidad no estará tan mal